...sino de darle a las ciudades que requieren una mayor cantidad de agua para su propio desarrollo, en el caso de Hermosillo, a través de unas reconexiones, a través de una creación de infraestructura muy importante, de inversiones millonarias, en donde participan varios sectores, participa el sector privado, participa la federación, participa en los municipios, el estado, por supuesto.